México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV. Y mi gente, en este momento quería enviarles un saludito bien especial a todos ustedes directamente desde Bogotá, la capital, Mexicanísima TV, en el estudio, ya tú sabes. Y una notica bien especial, quería darme más sentido, pese a mí, a la familia de Juan Gabriel, y a todos los fanáticos de él, como yo también soy un fanático de él, y como todos se saben, se ha perdido un gran artista y un gran ser humano. Así que, mi más sentido, pese a mí, y Dios lo tenga en su santa gloria. Donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV.